¡Hola, Juan Carlos! ¡Hola, Juan Carlos! ¿Cómo estás? ¿Listo? ¡Listísimo! ¡Perfecto! ¿Me ayudas con mi cubrebocas, por favor? ¡Claro que sí! Te ayudo. ¡Gracias! ¿Listo? Y aquí lo ponemos. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Historia de Cuarto Grado. ¿Están listos? ¿Listos? ¡Sí! Antes, vamos con Ajo Listo para que nos dé un consejo. ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Qué bueno que salgo en la tele! ¡Así los puedo ver todos los días! Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. ¡Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos! ¡Me las lavo con agüita y con jabón! ¡Atención! ¡Atención! ¡A continuación, información importante! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Durante las clases de la semana pasada, con el apoyo de los inspectores Raulito y Juan Carlos, aprendimos cómo hacer una pregunta histórica. Además, revisamos las diversas fuentes históricas y finalmente empezamos a recopilar nuestra información al revisar esas fuentes. ¿Se acuerdan? Sí, maestra. Sí. Nuestra investigación ha ido tomando forma poco a poco. Sí, nuestra investigación histórica, mi querido Juan Carlos. Tienes toda la razón. Nuestra investigación histórica, mi querido inspector Raulito. Perfecto. ¿Les parece si compartimos con las niñas y con los niños en casa los avances de nuestra investigación histórica? ¡Uy, sí! ¿Les parece si yo inicio? Me parece perfecto y yo lo voy complementando. ¿Te parece? Sí. Entonces, adelante. Muy bien. Yo en mi cuaderno anoté que los mexicas tenían variedades de alimentos, gracias a que recibían tributos de otras regiones de Mesoamérica, gracias al contacto comercial y al sometimiento militar que ejercían sobre otras regiones. También escribí que las culturas mesoamericanas, incluida la mexica, preparaban alimentos para momentos y situaciones en específico o para los gobernantes como el Weidlatoami. Se dice que a Moctezuma II le preparaban 25 platillos diferentes para que comiera. Y estos incluían pato o hierbas comestibles. Otro ejemplo es cuando bebían pulque en ciertas festividades. Tan atinado como siempre, mi querido inspector Raulito. Elemental, mi querido Juan Carlos, elemental. Bueno, ¿les parece si prosigo y complemento con mis apuntes? Por mí está muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, pues yo tengo que entre los alimentos que se consumían cotidianamente estaban las tortillas, tamales, los quelites, los capulines, espirulina y tunas. También anoté que en un lugar, bueno, un lugar muy importante donde los mexicas podían obtener los alimentos que comían era el mercado de Tlatelolco, donde había variedad de alimentos tanto preparados como productos para hacerlos. Muy bien, inspectores. Juan Carlos y Raulito, les comparto también yo unos apuntes que tomé, ¿les parece? Sí, maestra. ¿Usted toma notas, maestra? Claro, no solamente ustedes. Nosotros los maestros también aprendemos de los alumnos. ¡Guau! Eso no lo sabía. ¿Ni yo? Las maestras y los maestros en todo México estamos aprendiendo. Por eso les quiero enseñar los apuntes de los videos que revisamos la sesión pasada y que ustedes nos compartieron. Anoté que Fortino Rojas, chef profesional, dijo que los mexicas, cuando estaban apenas viendo dónde asentarse para vivir, recolectaban en el camino flores de maguey, flores de milpa, toda clase de insectos, tortugas y hasta cazaban venados. Esto lo consumían sin necesidad de que fuera un momento en especial, como una festividad o ritual. También anoté que Luis Alberto Vargas, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, nos dijo que la tostada fue ideada y hecha no tanto por gusto, sino por necesidad. Como los alimentos no duraban frescos, tuvieron que idear una manera para que las tortillas no se echaran a perder y así pudieran durar más tiempo. También mencionó que tomaban pinole, la cual era una bebida nutritiva y refrescante. Estos alimentos se consumían en todo momento sin necesidad de que se tratara de una fecha relevante para el pueblo mexicano. Ah, yo también anoté algo. ¿Lo puedo compartir? ¿Sí? Por supuesto. Claro que sí, adelante. Gracias. Bueno, en el relato que hacen basado en un texto de Francisco Hernández de Toledo, se menciona que el chocolate se tomaba como tipo atole. Así súper denso y se creía que alimentaba el alma. ¿Y qué creen? El chile lo combinaban con tomate y hacían lo que hoy conocemos como salsa. Y Francisco de Toledo nombraba al chile como alimento ingrato. Y ¿qué creen? También se comían al ajolote. El mismo Hernández de Toledo lo consideraba sabroso. Y además comían la cola de tlacuache cuando tenían problemas de riñones. Esto se tenía que hacer en ayunas. Y se consideraba que era un buen remedio para la pancita. ¡Órale! Yo también tengo apuntes para complementar. Adelante, Juan Carlos. Muy bien, perfecto. Bueno, yo apunté que observamos toda la evolución, ventajas y usos del maíz. También el frijol y el maíz se consumen juntos desde hace tiempo. Y esta combinación tiene sus ventajas. Y actualmente se usa el maíz hasta en cosméticos. Maestra, me quedé con una duda. Yo creo que nunca he visto un ajolote. ¿Qué te parece, Raulito? Sí, vemos entonces un video que nos explica cómo son. Sí, perfecto, maestra. Hola, soy Jorge Marín. Estoy aquí en mi casa hoy guardando la cuarentena porque quiero estar bien y quiero que mis seres queridos también estén bien. Y para evitar contagios, pues me he quedado aquí. Pero, pues quiero pasar un rato divertido. A mí me divierte muchísimo hacer escultura. Yo soy escultor. Y me encontré que tengo un poco de barro en casa. Y si ustedes tienen un poco de plastilina, podemos hacer hoy una... Podemos modelar una figura. Por ejemplo, un animal, un ajolote. ¿Saben lo que es un ajolote? Es un anfibio que es originario de México, mi país. Es un animal rarísimo. Tiene como unas ramas en la cabeza. En realidad lo que son, son sus pulmones, son branquias. Por ahí respira. Además, me encontré que hay que cuidarlo porque se está extinguiendo. Le hemos quitado mucho de su espacio donde él vive. Vive, por ejemplo, en Xochimilco. Es un lugar muy famoso, cerca de la ciudad de México. Y, bueno, pues vamos a hacerlo. Yo me encontré que en casa tengo, pues, una cuchara. Con la que como. También me encontré unas palas en la cocina. Estas sirven para trabajar también. Pero, bueno, vamos a hacerlo. Si quieren, vamos a empezar. Según la leyenda náhuatl del quinto sol que contaban los aztecas, que eran los antiguos pobladores de México, los dioses decidieron morir en sacrificio para que el sol y la luna pudieran volver a moverse. El dios Xolotl del agua, un monstruo que huía de la muerte cada vez que ésta se le acercaba, se echaba a correr para esconderse, adoptando diferentes formas. Primero, se transformó en una planta de maíz de dos cañas. Después, en una penca de maguey de dos hojas, que es como un cactus mexicano. Y, por último, escapó de nuevo metiéndose al agua, donde se transformó en un pez y se llamó a Xolotl. Es por eso que Xolotl o el ajolote es el dios que representa la vida y el movimiento. Debido a las transformaciones que sufre para escapar al sacrificio, es un dios que se caracteriza por la dualidad y la metamorfosis. ¡Guau! Bueno, ahora sí ya me queda más claro, maestra. ¿Y qué importantes son los ajolotes y el maíz para la cultura mexicana? Excelente, queridos inspectores. Hay un punto muy interesante en lo que nos mencionó Juan Carlos anteriormente, y lo quiero retomar. ¿Y qué fue, maestra? El uso actual del maíz. ¡Ah! ¡Sí es cierto! Tenemos que investigar cómo usamos el maíz en la actualidad en nuestras casas. Así es. Y aunque a partir de lo que ya hemos investigado, yo empiezo a encontrar similitudes en algunos alimentos consumidos por los antiguos mexicas y los que consumimos nosotros. Sí, es cierto. Yo noté que había ciertos alimentos que se preparaban para situaciones especiales. Por ejemplo, las festividades religiosas. Muy bien. No quiero que pierdan ese aspecto de vista, porque recuerden que estudiamos historia porque queremos encontrar en el pasado algo que explique nuestro presente. Aclarado el punto, ahora vamos a ir recopilando toda la información que hemos encontrado y la vamos a ordenar paso por paso. Ah, ¿ordenado? ¿Cómo está eso, maestra? En primer lugar, los alimentos que habitualmente consumían los mexicas. En segundo lugar, los alimentos que consumían en momentos especiales como festividades, religiosas o los que se destinaban para el huitlatoani. ¡Ay, sí! ¡Perfecto! Yo ya tengo varias cosas identificadas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los alimentos y bebidas de consumo habitual para los mexicas. Según las fuentes que consultamos, eran la tortilla, las tostadas, las quesadillas, el chocolate, la salsa, que era hecha con chile y tomate, el venado y los ajolotes. Ah, además también las espirulinas, que son algas de agua dulce, los quelites, las tunas, los frijoles, los insectos, la tortuga y el guajolote. Bueno, lo del guajolote lo pude ver en un libro de historia que tengo en la casa. Y actualmente podemos comerlo en Navidad, por ejemplo. Muy bien, Raulito. Ya con esto identificamos los alimentos de consumo habitual que encontramos en las fuentes que consultamos. Yo identifiqué algunos de los alimentos que se consideraban para ocasiones especiales, como festividades o que se servían para gobernadores como el huitlatoani. ¿Adelante, no los compartes? Por supuesto. Era el pato y el pulque. Y además, hierbas. Excelente, inspectores, Juan Carlos y Raulito. Lo han hecho muy bien, aunque faltó un alimento que consumían y que me parece muy interesante. ¿Cuál, maestra? La cola de tlacuache. Ah, pero... ¿dónde lo ponemos? Porque ese alimento no se consumía habitualmente, ni tampoco en festividades. Más bien, era un remedio que se usaba para curar los riñones, que, bueno, al menos los mexicas creían que para eso funcionaba. Sí. Bueno, yo lo pondría como medicinales, ¿no, maestra? Esa sí fue una propuesta de lujo, mi querido inspector Raulito. Muy bien. Elemental, mi querido inspector Juan Carlos. Elemental. Entonces, ¿cómo la colocaríamos? Mi propuesta es la siguiente. Poner, también existían alimentos que se consideraban curativos. Por ejemplo, la cola de tlacuache, la cual consumían en ayunas en caso de presentar molestias en los riñones. Muy bien, inspectores. Ahora toca ver qué tanto de esos alimentos que consumían los mexicas los consumimos nosotros en estos tiempos. Si no hacemos este paso, pues entonces no tendría sentido tanta investigación, ¿verdad? Sí, porque, bueno, de entrada nosotros comemos tortillas, los tamales, quelites, chocolate, me encanta el chocolate, el pulque. Aunque eso solamente es para los adultos. Los niños como yo, pues no, todavía no. Y, ah, la salsa y los frijoles, eso sí, no se olviden de esa unión estelar. ¡Oh, frijolitos con tortilla! ¡Uy, una delicia! Ay, Raulito, así como lo dices, bueno, inspector Raulito, hasta me dio hambre, oye. Y yo creo que alimentos como la tortuga, el venado y el ajolote ya no se consumen habitualmente en toda la República Mexicana. Quizás alguno en algunas regiones como el venado en Yucatán, a lo mejor. Y muchos de ellos ya no debemos consumirlos, ya que son animales que están protegidos por las leyes mexicanas, porque están en riesgo de desaparecer. Tal es el caso del ajolote, como vimos en el video, o los diferentes tipos de tortugas. Sí, y además hay que recordar, mis estimados colegas inspectores allá en casa, niños y niñas, que esos alimentos se podían consumir porque los mexicas tenían otro tipo de condiciones de vida y no son las mismas que tenemos hoy. Eso es cierto, muy, muy cierto. Me da mucho gusto, inspectores, que tengan esa conciencia por el cuidado por la naturaleza. Y me da gusto ver que van relacionando y diferenciando cosas que pertenecen y cambian a través de los años. Sí, para que vea que sí le ponemos atención a las clases de Aprende en Casa 2, maestra, Numi. Ya veo que sí y me está dando mucho gusto. Ahora, para ir finalizando, quiero que me digan cuáles alimentos se conservan y dónde encontramos modificaciones, o incluso cuáles de plano desaparecen. Uy, uno de los alimentos que desaparecen son las colas de tlacuache, maestra, esas ya no se comen. Perfecto, inspector Raulito. Pero dentro de los tantos alimentos que conservamos están las tostadas, las quesadillas, los tamales o el conejo también. Sí, y aunque ahora que lo pienso con calma, también hay circunstancias que se conservan en cuanto a los alimentos y no precisamente tiene que ver con lo que se come o no se come. Sí, ¿nos podrías poner un ejemplo, inspector Raulito? Claro que sí. Hay momentos específicos en los que cocinamos y comemos alimentos muy puntuales. Por ejemplo, en las fiestas patrias o en las fiestas patronales de algunas regiones del país o hasta en Navidad y Año Nuevo. Claro, claro, eso sí, tienes mucha razón. En las fiestas patrias comemos chiles en nogada y pozole. En Navidad algunas personas cenan pavo o romeritos, pero también están los tamales y la pierna de cerdo. Uy, sí, así como lo dijiste, inspector Juan Carlos, ahora a mí me dio hambre. Muy bien. ¿Y qué más se les ocurre? Yo pienso que ahora también hacemos comidas para cuando vienen personas en específico a nuestra casa. Por ejemplo, antes de la pandemia eran muy diferentes las cosas que cocinábamos en casa cuando habían invitados, como por ejemplo mis tíos, mis tías, mis primos, a cuando teníamos invitados, como por ejemplo los vecinos, incluso amigos, o bueno, todo lo que preparamos en el día a día. Son platillos diferentes. Sí, depende de quién te visite. Eso es lo que se cocina. Exacto. A eso, queridos inspectores, es lo que en el estudio de la historia los especialistas le llaman continuidades y cambios en los procesos históricos. Se trata de ver qué permanece, qué cambia y por qué, y tiene que ver con las necesidades e intereses de una sociedad en un tiempo y espacio determinado. Por ejemplo, es muy diferente curar enfermedades de los riñones con la cola de tlacuache a curarlas con los medicamentos que hoy tenemos a nuestra disposición. Sí, claro. Pues en el primer caso, cuando se utilizaba la cola de tlacuache, no estaba tan avanzada la ciencia como ahora. Y si el día de hoy me dieran cola de tlacuache y me dijeran que eso puede ayudarme a curar mis riñones, tal vez no lo creería. Así es. No todas las sociedades y culturas son iguales a través de los años, aun cuando aparentemente hayan ocupado el mismo espacio. Tan solo recuerden cuando vimos la cultura mexica y la capital o la ciudad de México, Tenochtitlán, y piensen cómo ha cambiado hasta ahora la Ciudad de México. Vaya que han sido muchísimos cambios, maestra. Bueno, pues creo que por hoy podemos dar terminada la clase. Espero les haya gustado, queridas niñas y niños en casa. Les mandamos un abrazo a la distancia y seguimos en contacto. Claro que sí. Maestra, le agradecemos la clase de hoy. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, Raulito. Inspector Raulito. Sí, gracias, Inspector Juan Carlos. Fue un placer. Hemos terminado contratando información sobre el pasado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. A continuación... Pero antes vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Jair, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en seis puntos. Te explico cuáles seis puntos. Y vamos a elevar nuestras manos alternando. Diez veces cada una. Y descansamos. Ok. Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en seis puntos. Y vamos a levantar nuestra mano derecha. Izquierda. Derecha. Ok. Derecha. Izquierda. Elevamos derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Muy bien. Bien estirado al frente. Que sea al frente, no lateral. Muy bien. Tres más al frente. Bien estirados los brazos. Otra. Bien. Descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos volvamos a poner en posición de seis puntos. Y elevamos los brazos. Extensión de brazo. Bien. Derecha. Izquierda. Bien estirado al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral. ¿Sí? De tal manera, Jair. Vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo. Y extendemos totalmente. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Uno. Dos. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna. Jair. Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí. Dos. Una. Dos. Tres. Respiramos. Descansamos. Y cambiamos de posición. Cambiamos de mano. Apoyamos la mano derecha. Estiramos totalmente el cuerpo. Bien estirado. Ponemos bien la posición. Y ejecutamos tres veces. Una. Dos. Tres. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Una más. Uno. Dos. Tu mano al costado. Tu mano al costado. Bien. Tres. Perfecto. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en casa.cep.gov.mx. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. aprende en casa. reviste en casa.o y envía a la siguiente liga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!